¿Qué es ansiedad? Ansiedad no es un miedo, es miedo excesivo que se caracteriza por una reacción extrema, aunque no existe ningún factor en el entorno externo que justifica una reacción de este tipo. Y la ansiedad básicamente tiene cuatro componentes principales. El componente primero es el componente emocional. Es una emoción que estamos llenos de miedo, es sentimiento que tenemos que escapar y no sabemos dónde y cómo escapar y cuándo escapar. Y cuando eso sucede, llega el sentimiento de impotencia. Y cuando llega el sentimiento de impotencia, el miedo se aumenta aún más. Y eso nos amplifica e inunda. Es un ciclo energético que sigue y sigue y sigue y sigue. Y básicamente es el componente primero de la ansiedad. Y las buenas noticias, amigos, las buenas noticias es que es el natural, el estado natural de cada uno de nosotros es sin ansiedades. Sin ansiedades. ¿Bien? Y esto significa que es muy posible de limpiar las ansiedades completamente porque el estado natural es sin ansiedad. ¿Ok? Con el trabajo correcto, por supuesto, que tenemos que hacer. Entonces, no es algo que tenemos que vivir con eso porque es un destino, porque es así, porque es la vida, porque es la situación. No. El estado natural de cada uno de nosotros, de la mente humana, es salud, es felicidad. Entonces, primero, identificalo, identifica la ansiedad y luego póngale un título y trátelo y cúrelo. Cualquiera puede superarlo.